Bueno, yo creo que lo importante es tratar de viabilizar la salida de un documento. Tirar más puede llevar a que no tengamos un documento, o que haya un documento que firmen unos y que otros no firmen, lo cual sería mucho más grave. Segundo, yo creo que entre... Como somos iguales los países y coincido con el Presidente de Canadá, y voy a utilizar un término muy argentino, patotear por una simple mayoría ideas que tienen que ver tanto con la vida de nuestros pueblos, es una cuestión absurda, casi anticultural, y muy poco ayuda a la convivencia de todos los pueblos y la convivencia democrática de todos. Por eso lo que dijo el Presidente de Guatemala, en su segunda parte de lo que él expresaba, que lo que dijo el Presidente de la República Dominicana, lo que escuché de otros Presidentes, me parece que es muy importante. Si realmente nos interesa, acá hay dos cosas, nos puede interesar llevarnos una declaración sobre el ALCA de cualquier forma, por cuestiones políticas que por ahí uno no sabe, por eso yo dije que hay que hablar sin hipocresía y con claridad. Ahora, si lo que nos interesa es realmente construir un acuerdo de libre comercio que nos permita a los pueblos de América ponernos de acuerdo, la flexibilidad tendría que ser la norma y entender que en este momento estamos ante una diferencia. Y quienes convivimos y vivimos de la democracia y sentimos la democracia y hemos luchado por la democracia y hemos sufrido tanto por sostener esta democracia, creemos que es fundamental obtener lo que dijo el Presidente Tabaré Vázquez con tanta claridad, que en algo estamos de acuerdo en este tema que es el disenso. Tenemos dos posturas diferentes y no es nada malo, es muy bueno, la uniformidad hace mucho daño, es bueno tener la verdad relativa de uno, la verdad relativa del otro, la posibilidad de discutir y de debatir. Entonces sería, bueno, si le quieren lograr un triunfo a los pirros, si somos más, nos llevamos esta postura, es muy triste, es muy triste para estadistas llegar a este tipo de posturas, señor Presidente de Canadá, es muy triste. Acá lo que hay que hacer, me parece a mí, es entender cuál es la realidad que nos toca vivir, cuál es la postura que tenemos y aceptarnos, aceptarnos en la diferencia, eso que le hace tanto falta al mundo, aceptarnos en la diferencia que tantas veces lo hemos dicho en las Naciones Unidas y que tantas veces lo decimos permanentemente y entender que en este momento y en esta coyuntura y en este tiempo de la historia tenemos esta diferencia, que no es tan grave ni es para suicidarse, hay que trabajar desde luego para ir superándola y toda nuestra voluntad y la de todos está. Entonces no intentemos forzar salidas que después, en vez de ayudar a la construcción de un espacio unido en América y demás genere diferencias insalvables y nos deje un sabor muy amargo a los integrantes de esta cumbre. Yo les pido, en serio, como país anfitrión, como un hombre que me gusta decir lo que opino, no creyendo que a veces siempre nos equivocamos, nadie tiene la verdad absoluta en estos temas, ojalá pudiéramos acertar siempre. Lo malo es cuando uno cree que tiene siempre la verdad. Que busquemos el camino de que estén las dos posturas, que estén los dos pensamientos que existen y que le demos desde América un ejemplo de democracia al mundo. A ese mundo que nos mira, a ese mundo que a veces nosotros, a sectores de ese mundo que lo criticamos a veces por antidemocrático, que lo criticamos por las posturas fundamentalistas que tiene, y que acá de América no caigamos en el fundamentalismo, aquellos que pensamos diferentes, que sepamos soportarnos pensando diferentes, no somos fundamentalistas. Y esto es fundamental para poder dar un paso cualitativo, porque se va a ver una clara expresión del funcionamiento democrático. Entonces, yo, en serio, es un llamado que hago, un llamado con absoluta sinceridad y claridad a todos mis amigos presidentes, que estamos felices de tenernos aquí en la Argentina, de compartir, de debatir, de discutir, de pensar. Me alegra que tengan tanta pasión, porque significa que toman con responsabilidad la función que llevan adelante, tratar de que estén las dos posturas, seguir trabajando, demostrar que podemos ser los arquitectos de la construcción de una unidad en América como corresponde, sin dudas, con toda la buena voluntad de los sectores que pudieran corresponder, y dar un verdadero ejemplo, que sabemos tomarnos los tiempos. Si tenemos que tomarnos un tiempo más, tomémoslo, tomemos todo el tiempo que sea necesario para que esto sea la construcción estratégica y no la salida conyuntural, porque las salidas conyunturales sabemos cómo terminan. Yo podría extenderme más, no lo quiero hacer, yo le quiero hacer un llamamiento a que tengamos la generosidad entre todos, la grandeza, que estén las dos posturas que existen. Obviamente que la postura que puso el presidente Tabaré Bajes, el presidente del Mercosur, la que nombró como A, que la A la redacten como quieran quienes están de acuerdo con esa postura. Y nosotros, por supuesto, los que estamos en la otra postura, la redactamos como nosotros queremos, y la dejamos allí, y a partir de allí nacen las coordenadas de una discusión que nos permita lograr la síntesis que todos estamos buscando. Por eso, me parece que la postura del presidente de Guatemala, la postura del señor presidente de la República Dominicana, la postura que por allí escuché de algunos hermanos también de otras naciones, pueden ayudar a una salida que nos va a permitir lograr el objetivo final que es la unión de la región. Muchas gracias. Yo propondría, si no es molestia, que tengamos la voluntad de tener otro cuarto intermedio que a ver si nos permite acercar este tema de 20 minutos, de media hora, que se junte el presidente Tabaré Bajes como presidente del Mercosur, el presidente de los países caribeños, que recién se expresó el presidente de Nicaragua, el presidente de Canadá, bueno, y otros presidentes que quieran participar y que traten de definir la cuestión final para darle una celeridad. Sí. Sí, presidente.